29 de Julio Memoria de los Santos Marta, María y Lázaro Hoy celebramos la memoria de Santa Marta, memoria que el Papa Francisco ha extendido también a María y Lázaro, hermanos de Marta. Esta intuición del Papa nos permite descubrir la dimensión comunitaria de la santidad. Un santo no es una persona contrapuesta a la comunidad o a la familia, sino un germen que contagia la santidad, es decir, la vida de Dios. Un modo para confrontarnos en nuestro caminar cristiano es contemplar nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué tipo de relaciones son? ¿De vida o de muerte? ¿De libertad o de esclavitud? ¿De santidad o de superficialidad? En este acorde bellísimo de Betania podemos descubrir tres notas que se reclaman y complementan mutuamente. Por una parte, encontramos a Marta, imagen de la diaconía de la iglesia, es decir, del servicio. Esta diaconía viene purificada por la contemplación de María que nos remite a la iglesia triunfante, es decir, la meta de nuestro servicio. Sin contemplación, nuestro servicio se convierte en servilismo vacío. Sin oración, perdemos la atención eterna de nuestra donación y terminaremos haciéndolo de modo mediocre y estéril. Finalmente, Lázaro es signo elocuente de la potencia de Dios. En la carne de Lázaro se ha manifestado de modo profético la Pascua de Cristo. La figura de Lázaro nos invita al testimonio de la obra de Cristo, no como una búsqueda de coherencia moral, sino como una experiencia mística, es decir, experiencial. De este modo, nuestra miseria se convierte en el tabernáculo de la misericordia del Padre, nuestra fragilidad en el santuario de la potencia de la cruz de Cristo, y nuestra historia en historia de salvación. Pidamos la gracia por intercesión de los santos hermanos Marta, María y Lázaro, de vivir sirviendo a nuestros hermanos, encendidos de la escucha y contemplación de la palabra, testimoniando en la fragilidad de nuestra carne, la potencia divina que suscite a tantos hermanos nuestros a creer con más profundidad en Cristo.